¡Suscríbete al canal! La guapa televisión ha comenzado Superestrellas de la Lucha Libre. Hoy domingo contigo el rudo de los rudos, Axel Cruz. Conmigo, Michael Morales Torres. Oye Axel, lo que pasó en Guayanilla anoche no tiene nombre, pero tienen que estar pendientes de las Superestrellas de la Lucha Libre. Para más información, saben que este próximo sábado 25 de noviembre regresamos por todo lo alto. Coliseo Juan Sánchez, Acevedo en Moca, 8 de la noche, Noche de Campeones. Pero Axel, tenemos hoy un manjar de programa. Aquí tenemos nada más y nada menos que una lucha en parejas, donde Chicano y Lightning, los campeones mundiales en parejas del Consejo Mundial, se miden al gigante Nia en el dragón y a otro gigante que lo es Black Pay y además la sección clásicos de la Lucha Libre. Y también llegó el campeón. Llegó el campeón, te veo con la camisita y todo por la semana pasada. Específicamente a él, tú no estabas muy contento con el resultado. Pero sin más preámbulos, vamos a ver... ¿Santos qué? Edicolón. ¿Aquí? ¿Pero qué rayos quiere este hombre? Bueno, vamos a ver qué quiere Edicolón. Que tengan una noticia porque lamentablemente el monstruo Black Payne está lastimado y no puede estar aquí esta noche. Pero, 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 escúcheme bien. Eso va, claro que los campeones de todo el mundo, claro que sí. Va a haber una lucha de desventaja. Ustedes no van a luchar esta noche. Va a ser Lenny y Chicago. Bases, el monstruo, la máquina, el gigante, el ídame y nuestra seguridad. Así que, por favor, seguridad, salga ahora mismo. Son tres contra dos. Buenas noches, muchachos. Le deseo lo mejor y no con los campeonatos. Así que, agarraba, no te olvides. Muchachos, ustedes saben lo que tienen que hacer. Por favor, hagamos la competencia. Saludos, guapa América, guapa televisión. Qué manera de comenzar, superestrella de la lucha libre. Hoy, domingo, contigo, el ruto de los rudos. Axel Cruz, conmigo se encuentra Michael Borales Torres. Axel, vimos lo que hizo Edicolón aquí nuevamente, utilizando su puesto de director de operaciones. A volar, pajarito, el cuello, la cara, la vida de David Guevara. Y JP a punto de llegar a su fin, cortesía de la artillería ilegal. Y Axel, yo estuve ahí en Bayamón. Yo escuché lo que pasó. Salieron con todo underlining de Bad Bunny, de Radio Carrión. Y a volar el ilegal. El Gran Slam de Puerto Rico cae sobre el nuevo orden. Chicano, oye, no respeta las alturas, no respeta el peligro. Y allá también está el mudo que habla con los puños. Lightning se está preparando, lo está midiendo. Le dice Chicano, dale, dale, yo voy a ti. Le dice, dale Spike, dale Spike, dale Spike. Axel, yo no creo que Pelayo lo deje volar. Le está diciendo que no vueles, que no vueles. ¿Para dónde vas Lightning? Gracias a Dios que esto acaba de ocurrir, porque si no se acababa la lucha. Ay, Dios mío, Pelayito Vázquez, como siempre entró metido. Nadie lo manda y él se mete donde no lo llaman. Axel, ¿soy yo o Guevara tiene un look similar al Lubriel? Bueno, yo lo que te digo es una cosa. Oye, acá, déjalo quieto. Ahí está rápidamente Lightning atacando nada más y nada menos que al gigante Nian. Y lo dijo mi jefe, Eddie Alábalo Colón. Lucha de desventaja donde la seguridad del nuevo orden y también Nian se enfrentan a los campeones mundiales en pareja. La pareja de Chicano y de Lightning. Mientras tanto, la gran bestia, el gigante, el dragón que todo lo consume. Nian está llevándose la paliza de su vida. Mientras tanto, Lightning inmortalizado en un tema de trap que está viral en el disco. ¡Oh! Chicano, Psykica al rostro. David Guevara con la Trinitaria en la cabeza llevándose la paliza de su vida. Allá Chicano haciéndolo suyo con la seguridad. Lightning dándole a la roja y demás. ¿Y Axel, desventaja para quién? Oye, y Pelayo no hace nada. Pelayo ve que le dan con correa, que le dan con silla, que le dan con todo. Y Pelayo, tranquilo. Pero muy bien. Si son tres contra dos, de alguna manera tenían que defenderse. No, son tres contra tres. ¿Qué tres contra tres? Pelayo, Lightning y Chicano contra Nian y la seguridad. ¿Tú estás queriendo decir que Pelayo no es un árbitro imparcial? Eso es, gente. Descubriste es América. Mira cómo rápidamente le da un faul ahí a Chicano y en mala condición. Ahí viene Lightning, se prepara, lo tiene, lo está midiendo, lo lanza contra las cuerdas, viene y se lo lleva con ese Power Slam. Nadie aplica el Power Slam como Lightning. Lindo Power Slam del mudo que habla con los puños, saca el bailecito, papá. Seguridad, Nian, les tocó la noche más difícil de su vida porque a ellos no hay nadie que le quite los campeonatos mundiales en pareja de la WWE. Oye, Axel, ayer en Guayanilla se vieron las caras. Lightning junto a la gran bestia o frente a frente a la gran bestia, Nian. Y por su parte, Chicano chocó ante Black Payne. ¿Qué pasó allí? Tienen que estar pendientes a las superestrellas de la WWE para más información. Pero lo que es seguro es que este sábado 25 de noviembre, Noche de Campeones en el Coliseo de Moca, WWE regresa con un gran cartel. Mientras tanto, Lightning y Chicano llevando la desventaja de 3 contra 2 y convirtiéndole en una paliza de sus vidas para el nuevo orden. Oye, y las fanaticadas del Ario Este pidiendo lucha libre, pidiendo el Consejo Mundial y viene para Moca, Noche de Campeones. Así que mire, llegue tempranito, mira cómo lo lanza contra la esquina, viene ahí, se quita ahora, se lastima. Viene Chicano, se lo lleva con ese lanza a la mexicana y le aplica un candado en el brazo. Y ahí está Pelayito Vázquez, que se afeite esa barba blanca. Pero qué rayos dice Guevara, que lo habló por qué pelo, si JP no tiene pelo. Bueno, lo habló por el pelo. Pero qué pelo está hablando. Mientras tanto, Chicano aprieta con el candado al brazo. Y Lightning viene a hacer de la suya, papá. Y dónde está Relevo, dónde está Relevo. Ahí llegó Relevo, no lo escuchaste, escuchaste ya. Relevo, Axel, Relevo. Ay, bendito este muchacho, ya se nos dañó. Mira cómo lo tiene en la esquina, ahí sigue el ataque. Pelayo Vázquez, mira, haciendo el silo inocente. Pregúntale, mira, ni le pregúntale al inciso Relevo. Ahí lo invierte, lo lanza contra la escuela, viene. No se deja, lo esquiva, lo está midiendo. Lanza a la mexicana. Diante, qué clase, el aso lo aplicó. Y candado en el brazo, que le aplica el mudo, que habla con los puños. De nuevo, entra ahí parte de la seguridad. Y entra ahora Chicano de nuevo. Y el Relevo, claro, le dio el Relevo. Axel, es que está atrasado el audio. Ahí va el Relevo nuevamente. Santito, gracias por el efecto. Chicano. No puede de más café este muchacho. Chicano continúa apretando el brazo con ese candado. Mientras tanto, JP a punto de perder el hombro. Y hablando de hombros dislocados, le deseamos una pronta recuperación a JC Jax, quien se sometió a cirugía esta pasada semana. En un momento muy difícil de su carrera, luego que el informante y señor Anthony le desmembraron. Prácticamente le quitaron la vida entera en septiembre negro. JC pronta recuperación. Mientras tanto, parece que el próximo que va para el quirófano es JP Cortesida de Chicano. Y dóblate, ¿dónde está Chicano? Aquí está el ilegal. Oye, otro lazo que le aplica el Chicano ahí. El Chicano, luchador con experiencia. Ahí lo tiene. Entra ahora el gigante Nian. Y de nuevo, oye, pero ven acá. Aquí se vio la tortilla. Aquí los rudos son ellos. Santos, Santos, ponme el audio, ponme el audio. Ahí está el relevo nuevamente. Es que está retrasado, público. Si ustedes no lo vieron. Oye, Sandra Torre no tiene la culpa de esto. Bueno, Axel, es que yo escuché el relevo. Se escuchó clarito. No me le den más café a este, como ya tú sabes. Mira cómo le tiene el candado aplicado. Señoras y señores, Pelayito Vázquez pendiente ahí de que no haya nada ilegal. En esta movida, Noche de Campeones. Prepárate, Moca. Moca, allá está el vampiro de Moca. 25 de noviembre, Coliseo Juan Sánchez, Acevedo, Moca. 8 de la noche, Noche de Campeones. Mientras tanto, mucho éxito a Monchi que está en Brasil compitiendo en voleibol. El hombre de la cámara de WWC. Y llegó el momento de JP. De la seguridad, pero no hay nadie en casa. No había agua en la piscina. Y nuevamente, oye, JC, dale el nombre y dale el número de tu cirujano porque JP lo va a necesitar después de esto. Está aplicando ese candado de presión, Pelayo Vázquez pendiente de todo lo que está pasando. Oye, y déjame decirte que ya por ahí viene Clásicos de la Lucha Libre todos los domingos clásicos. Vamos a la pausa. Luego de la pausa, regresamos. Qué mejor se ve en el hombro de la promesa, Diego Luna. Y quiero que este 25 de noviembre, Noche de Campeones, Moca, el Consejo Mundial de Lucha, les demostrará por qué es que nos dicen las superestrellas de la lucha libre. Y yo te voy a demostrar a ti, hijo del enigma, por qué es que yo soy una superestrella y porque yo soy un digno campeón junior completo. Este título está en juego y quiero que lo veas bien porque yo creo que esto es lo más cerca que estarás de él. Así que, hijo del enigma, quiero que llegues bien preparado porque esa noche no será fácil para ti. Y eso es una promesa. Noche de Campeones, sábado 25 de noviembre. Ay, papá, en el Coliseo de Moca nos estaremos enfrentando a Brian Idol y a Marcova. Brian Idol, tú no eres desconocido para el Showman Manet. Tú sabes muy bien que en el aniversario 49 yo te derroté 1, 2 y 3. Y ahora estoy con la guerrera Amazonas. Ay, papá, la combinación perfecta. Yo soy la candela, ella es la chispa, yo soy el fuego, ella es la llama. ¡Fire, fire! Es lo que va a la noche de Campeones. Así que, guerrera Amazonas, esté ready porque vamos a destruir a los gringos eso. Estamos ready, my nice. Ya yo no tengo nada más que decir. Natalia, la otra vez tuviste suerte porque tuve el cáncer de salud que no llegué. Pero aquí no te salva nadie. Porque este sencillo, my nice y la guerrera Amazonas los va a llevar a decir. ¡Aleluya! WWC, la Administración Municipal de Moca y su alcalde honorable Ángel Beto Pérez Rodríguez presentan el super evento Noche de Campeones. El sábado 25 de noviembre a las 8 pm en el Coliseo Dr. Juan Sánchez Acevedo de Moca. Por el Campeonato Universal, intelecto 5 estrellas versus el primer retador, el hombre de la revolución, Zion RT1. Por el Campeonato del Caribe, el más importante de su generación, Rey González versus el líder del nuevo orden, Savant. Por el Campeonato de Puerto Rico, el hombre que no es fácil, Gilbert versus el temible Macabro. En lucha de reglas extremas, por el Campeonato Mundial en parejas, la artillería ilegal, Leinit y Chicano versus las Máquinas de Dolor, Black Payne y Niam, lucha mixta, The Showman, Mike Nice y la guerrera amazona versus Brian Idol y Natalia Marcova. Desde la NWA, lucha de venganza por el Campeonato de la Televisión, el hostil Jovan versus el informante, acompañados por el señor Anthony y la jefa Stephanie, por el Campeonato Mundial Junior completo, hijo del Enigma versus Diego Luna, para seleccionar a los primeros retadores al Campeonato Mundial en parejas, los inmortales versus la seguridad del nuevo orden. Además, Brandon The Skater versus la otra parte de la revolución. Llega temprano, que desde las 6 de la tarde, podrás compartir con Rey González y Gilbert. Entrada general, 20 dólares, y menores de 10 años entran gratis. Acompañados por un adulto, aceptamos ATH, Visa y Mastercard. Somos WWC, el otro mundo. Este segmento es traído a ustedes por Multinational. Al renovar tu marmete, no te arriesgues, escoge tu seguro compulsorio campeón con Multinational. Continuamos en Superestrellas de la Lucha Libre hoy domingo. Axel, mientras tanto, mira esta gente, se llevó lo suyo y JP tenía que ser. Obviamente no podían llevarse la ventaja limpiamente, tenían que utilizarlo entre 3 contra 2. Y ahora finalmente Lubriel obtiene el relevo y comienza a patear ahí a Lightning. Axel, discúlpame, es que me equivoqué, no es Lubriel, es David Guevara. Mira cómo lo tienen ahí, lo preparan, se lo llevan con esa suplex doble a Lightning. Lo está cubriendo para el conteo, Pelayito Vázquez perdiendo el tiempo. Ahora viene a contar ahí una, dos, solamente el conteo es de dos. Se molesta con el conteo lento de Pelayito. Lo cubre de nuevo, lo tiene una, dos. Oye, ¿le podrían contar tres? Axel, ¿qué tres ni tres? ¿De qué rayos tú estás hablando? Guevara está aquí, es un marrullero de ocho pares, llevándose la mejor ventaja en esta lucha con un leg drop. Y busca el conteo nuevamente, uno, dos, tres, cuatro, cinco. Oye, sí, Pelayo está contando lento. Sí, bueno, yo te digo una cosa, yo no sé lo que le pasa a Pelayo Vázquez en esta tarde de hoy, domingo. Ahí sigue el castigo, se fue octubre y ahora llegó noviembre. Axel, 25 de noviembre, noche de campeones, ocho de la noche, Coliseo Juan Sánchez, Acevedo en boca. El mudo que habla con los puños se crece, donde el Lightning no está, pero sí Chicano y Lightning, la artillería ilegal, y maldita seas David Guevara. Oye, qué bonita combinación, patada, lazo, y ahora entra Chicano y Pelayito Vázquez, lo que es igual no es ventaja. Espérate, espérate, ahí está el relevo, entraron los muchachos ahora, ahí para darle la masacre al Lightning. Oye, Axel, estás payasito, ¿verdad? Estás gracioso. El maestro que soy yo, papá. Y el lazo doble por parte de JP y de Guevara, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, casi siete, Axel. Lamentablemente tengo que reconocer que Pelayo es un poco corrupto. Exactamente, Pelayito con todo lento le está reclamando ahí, este muchacho que yo lo quiero como si fuera mi sobrino. Y mira, le dice ahí a Chicano, que le dé la mano, oye, eso le quedó bueno. Oye, Axel, qué bueno ni bueno, es una falta de respeto golpeando a Lightning en el suelo y como si fuese poco. La cereza encima del pastel, casi siete pies de estatura, sobre 300 libras de peso. Ex campeón de Puerto Rico, el fuego que todo lo consume. Y sin miedo a equivocarme, futura cara de la WWC. Nian aquí llevándose la mejor parte contra Lightning. Rodillazo al abdomen, la pila de puños a la cabeza. Oye, Lightning está automáticamente moviendo la cabeza de todos los golpes que acaba de recibir. Ay, pobre Lightning, mira para allá las palabras que dice que me rompe el corazón, Michael. Se la Lightning no hable. Devastador por demás. Mientras tanto, todo el peso del universo en la garganta de Lightning, cortesía de Nian. Lo lleva contra las cuerdas, aquí no hay bailecito, papá. Pero el mudo que habla con los puños. Qué machetazo, dilo así, qué machetazo en el pecho. Mira cómo lo tiene neutralizado. Cuando le dan a los del, Happy o se pone triste. Entra ahora el chicano, ilegalmente, y le aplica una patada. Y ahí sigue ahora la gargantilla de parte del hombre grande, el dragón Nian. Con esa gargantilla y Pelayo Vázquez le hace el gompeo. Oye, Axel, descubriste América si el nickname de chicano es el ilegal. Obviamente no iba a jugar limpio en esta lucha. Aprietan con el candado al cuello. Nian llevándose la mejor parte. Lightning no le queda como un porciento de batería. Y Pelayo está tratando de darle ánimo en esta lucha. Bueno, y recuerda que ya por ahí viene clásico de la lucha libre. Y la sección, ay, Dios mío, llegó el campeón. Yo no sé cómo va a estar Saban. Y, bueno, vamos con la lucha. Tiene mi look, de hecho, ahora. Se le ve bonito el calvo con barba. Así que saludos al campeón de la calvicie. Cuando lo vea, se lo dice. Mira cómo sigue el castigo, señoras y señores. Dándole ahí ese candado, quitándole el oxígeno. Pelayo Vázquez pendiente de que todo, ¿verdad? Corra aquí normalmente. Poco a poco, el single por aquí, el mudo que habla con los puños. Lightning, el hombre que, mira. Y este señor director Santos tiene un recuerdo de Saban. Que ese recuerdo en los años le va a dejar mucho cachimiro. Mientras tanto, el mudo que habla con los puños lo conecta por el mismo centro. Con una lanza busca, busca el relevo Lightning. Son los títulos que con tanto sacrificio ganaron en septiembre negro. La lucha con la cual sangraron. La lucha con los vidrios en la espalda. No puede acabarse así su historia. Y mientras tanto, maldita seas, David Guevara y JP. Haciendo lo que les da la gana a Guevara. Yo tú no le fronteo a Pelayo porque siempre sale mal. Ahí está Pelayo Vázquez sacándolos a ellos. Pero se queda ahí el dragón Nian con Lightning. Lo tiene por la máscara. Lo está llevando poco a poco a la esquina caliente. Lo prepara. Lo lanza contra el esquinero. Viene ahí rápidamente. Se quita Lightning. Se golpea ahí con el esquinero. Derechazo que le aplica. ¡Llegó! Relevo con el chicano. ¡Llegó el relevo! La artillería ilegal te va a poner a bailar. ¡Ah, mira eso, papá! Por el cuello ambos. Axel logró el chokeslam. Bueno. Lo tiene, lo tiene. Lo levanta a los dos y se le llegó. ¡Oh, qué clase de fortaleza! Doble chokeslam sin mucho esfuerzo. Fácilmente casi 500 y pico de libras entre ambos competidores. No hay barrera. No hay límite para el maldito dragón. El hombre que todo lo puede. El hombre que todo lo consume. Axel se pusieron después de pie. ¿Tú quieres chokeslam? Vamos a enterrarte. Seis pies bajo tierra con todo el flow del mundo. Doble chokeslam por parte de Chicano y de Lightning. Esto yo no puedo creer lo que mis ojos están viendo. Doble lazo al dragón. Para afuera te vas, papá. Y maldita sea la seguridad otra vez. Ahí está la seguridad del campeón atacando. Lo preparan ahí. No, lo invierten. Lo lanza contra la escuela. Lo están esperando. Catapulta doble. A volar pajarito por todo lo alto. Lo tiene lazo de Chicano. Lazo de Lightning. Señoras y señores. Patada bonita. Saikin en el bentón que le aplica. Otra Saikin de parte de Lightning. Oye, y está haciendo la señal ahí. Y esto me huele a peligro, Michael. Oye, Axel. La seguridad es campeones mundiales en pareja 3D. Y cortesía de la artillería ilegal. Pelayo cuenta 1, 2. Y siguen siendo sus campeones mundiales en pareja de la WWC. El Grand Slam de Puerto Rico. El mudo que habla con los puños. Chicano y Lightning. El oro se queda en casa. La repetición cuando se llevan la victoria de esta manera. Con su movida. Y Chicano rápidamente lo va a cubrir. Y mira como Pelayo Vázquez. Vuela como si fuera la Interna Verde. Para contar el 1, el 2 y el 3. Y de esta manera se han llevado la victoria. Ya muy en breve. Por aquí la sección clásicos de la lucha libre. Olvídate de clásicos de la lucha libre. Yo quiero ver a Saban Calvo. Lo vimos en las redes. Saldrá Calvo. Tendrá en su sitio. Porque no puedo decir la palabra. Para aparecer en cámara. Se va ocultándose. No quiso darle entrevista a nadie, Axel. Le levantó la mano. Vamos a la pausa. Vamos a la pausa. Este 25 de noviembre se acerca Noche de Campeones. Informante, me costaste en la lucha por el campeonato y yo no el completo. Déjame decirte una cosa, informante. Hiciste algo que en mi casa me educaron muy bien. Y es darle a las mujeres. Y es por eso que este 25 de noviembre, Noche de Campeones, tengo la oportunidad por el campeonato de la televisión. Informante, déjame decirte una cosa. Sé que eres bueno. Sé que luchas muy bien. Sé que vienes a pelar muy bien. Pero Jovan viene con una cosa en mente. Y es vengarme de lo que me hiciste. Y fue costarme el campeonato y yo no el completo. Y no tan solo eso. Que tengo la oportunidad por el campeonato de la televisión. Voy a acabar contigo. Te voy a hacer respetar a las mujeres. De una vez y por todas. Informante, te voy a explicar el porqué. Es difícil ser humilde cuando todo Puerto Rico sabe que soy el mejor. Este próximo 25 de noviembre, en el Coliseo de Moca, Noche de Campeones, lucha de reglas extremas, gigantes. Vayan a dar lo mejor de ustedes porque los vamos a poner de 5-4. Porque este es nuestro terreno. Lucha de reglas extremas. Blaspey, nigan. El poder del dolor se va a estar enfrentando a artillería. Vayan bien preparados. Porque es nuestro terreno. Y nosotros estamos listos. Qué clase de luchón que ya tuviste. Que Eddie Alábalo Colón, como el director de operaciones, aquí hizo él lo que tiene que hacer. Y fue una lucha de estipulación. Hizo lo que le dio la gana. Una falta de respeto con esa camisa. Que le quedaba dos veces más grande. Parecía un empleado de fast food, como lo dije. Mucho respeto. Es el jefe. Te lo digo que no se adúe de despedida a lo tuyo aquí. Oye, Michael. Y ahora vamos a ver clásicos de la lucha libre. Donde el nene, el Superman boricua, hace pareja. Nada más y nada menos con el tanque de la artillería ilegal. Para enfrentarse a los reggaetoneros. Una lucha del año 2002. ¿Qué tú crees de esto? 2002. Yo creo que fue hace 21 años. Thunder. Ahora mismo pegado por el tema Thunder. Y lightning de Bad Bunny. Eladio Carrión. Y vimos por ahí también una interferencia de un joven y sensual lightning, de hecho. Ay, eso es correcto. Que pesaba como Pelayo Vázquez. 125 libras. Pero, señor director, Don Santos, introduzca el beta. Están en las dos esquinas enterrados con alambre. Bueno, ya ha llegado el momento tan esperado clásicos de la lucha libre. Donde Thunder, haciendo pareja con el nene Superman boricua, se enfrenta a los reggaetoneros. A ver, oye, déjame decirte, Michael, que esta lucha fue del año 2002. 2002. Hace 21 años atrás, el Superman boricua uniéndose al tanque de la artillería pesada Thunder. Actualmente, nuevamente, el tema Thunder y lightning está pegadito por ahí. De cortesía de Bad Bunny y Eladio Carrión. Haciendo homenaje a la trayectoria de este histórico equipo. Quienes son 29 veces campeones mundiales en pareja de la WWC. Mientras tanto, los reggaetoneros aprietan. Yo, Axel, hablando de apretar el 25 de noviembre, aprieta a WWC. Cuando regresamos a Moca, en el Coliseo, Juan Sánchez Acevedo. Ocho de la noche, sábado 25 de noviembre, con Noche de Campeones. Oye, la pregunta que yo me hago, mira el ataque, que oye, se llevó al nene, busca la cuerda de nuevo, lo está preparando, se lo lleva ahora. No, de nuevo se llevan al nene, le ha salido bueno, entra ahora Thunder y también se lo llevan ahí con esa movida. Michael, luego de lo que pasó anoche, ¿qué conllevará a Noche de Campeones? Porque muchas cosas pasaron. Sabemos que hay un primer contendiente al Campeonato Universal en Sayonara, T1, Intelecto 5 Estrellas. Es su actual Campeón Universal en ruta a convertirse en el más grande de todos los tiempos. El reinado más grande actualmente, Orlando Colón, 553 días, Intelecto 5 Estrellas, no está muy lejos de eso. Hoy, 455 días como Campeón Universal. Axel, si llega el 10 de febrero, sábado 10 de febrero, empata con esa fecha. Pero antes, tiene que pasar por el hombre de la artillería, por el hombre de la revolución, por el workhorse de WWC, y por el tipo que lo ha dado todos, cuerpo, alma, vida y corazón por la empresa, y es Sayonara T1. Sayonara T1, un muchacho que le hemos visto crecer aquí en el Consejo Mundial de Lucha Libre, parte de la maldita revolución. Yo te diría que hay que darle la oportunidad, se lo merece, se lo ha ganado con sudor, con sangre y sacrificio. Mientras tanto, el Superman Boricua aprieta a uno de los reguetoneros y esta movida no le salió muy bien porque el brazo del Superman Boricua está sufriendo. Uno de los reguetoneros toma alturas y hermoso Double Axe Handle. Bueno, vamos a la pausa y luego de la pausa regresamos. Noche de Campeones. Pero qué mejor nombre para este magno evento que Noche de Campeones. Sí, la noche de un verdadero campeón. Un campeón que va a llegar el 25 de noviembre al Coliseo de Moca. A coronarse de una vez y por todas. Campeón universal. Sin telecto, cinco estrellas. De esta no te salve a nadie, mi pana. El 25 de noviembre, en el Coliseo de Moca, brilla bien ese campeonato intelecto. Porque voy con una sola cosa en mente y es de obtentar lo que hace muchos años me merezco. Y es el campeonato universal y llegar al tope de esta maldita empresa. Intelectito, el sábado 25 de noviembre, ve a dar la lucha de tu vida. Yo sé que has luchado con los mejores. Pero la historia es clara, intelecto. El artiguo ha luchado con la meca de la meca de la lucha libre a nivel mundial. Y la historia es una. Y está escrita en letras de oro. ¿Quién te dice, intelecto, que tú sales de Moca como campeón universal? Ni un milagro te va a salvar. El 25, en noche de campeones de Moca, brillará el Consejo Mundial de Lucha como un verdadero campeón universal. Así que intelecto, llévate todo tu escenario. Llévate a quien te dé la gana. Porque el 25, solamente te asegura una sola cosa. Y desde que se acaba tu maldito reinado, Me comienza el reinado más grande de la historia del Consejo Mundial de Lucha. Y desde Sayon de Artiguán, como el nuevo campeón universal. Así que intelectito, superhéroe de pacotilla. Y ahora, nos vemos el 25 de noviembre. Porque soy, escúchalo bien, payaso, la maldita. Y me encuentro prendido en carnera, porque por fin esta noche voy a tener cara a cara a Eddie la Maravilla Colón. Ahora que se hace llamar el flamante director de operaciones. Pues sí, Eddie Colón, yo reconozco que tienes una gran carrera. Eres un luchador legendario. Pero te has enfrentado a todas las superestrellas del mundo entero en la lucha libre. Pero nunca te has enfrentado a un superhéroe. Al superhéroe del pueblo de Puerto Rico. A un servidor con mucha humildad. Tu campeón universal. Interestos 5 estrellas, Freddy Colón. Esta semana, te he notado ansioso, tenso, hablando lo que era. Te veo enfermo, sí, enfermo de poder. Quizás ha sido por todos los golpes que te ha dado Mr. Recting Ray González. Pero dice que esa lo que era, que se gana con un golpe, pues se cura con otro. Y esta noche, yo te voy a dar barrio. Cuando te vea cara a cara a Eddie Colón, se me va a olvidar el mundo en que vivo. Y te voy a enseñar el peso del apellido que tú cargas. Porque te repito, para mí, de la dinastía Colón, tú eres la oveja negra. Maravilla. Así que esta noche, nos vemos en las caras. Y saquemos candela frente a las fanaticas legendarias. De tu casa. De su casa. Y mi casa. La W. W. Y nos vemos esta noche. En la Pepín Cestero de Bayamón. En Halloween, Wrestling y Trabalanza. Y esto fue un sal. Cinco. Estrellas. La Displays, ubicados en la playa de Salinas. Somos los creadores del Mojo Isleño. Contamos con salón de actividades, música en vivo y paseo y lanchas por la bahía. Ahora también con la localidad en el área de Puerta de Tierra en San Juan. Para más información, consíguenos en el 787-824-1900. Este segmento es traído a ustedes por Multinational. Al renovar tu marmete, no te arriesgues. Escoge tu seguro compulsorio campeón con Multinational. Continuamos con Superestrellas de la Lucha Libre. Hoy domingo, clásico de la Lucha Libre. Se quitó y se lastimó rápidamente. Patada en el abdomen. Marronazo que le aplica sólido. Sabemos que el temible Macabro es el actual campeón de Puerto Rico. Y hay muchas personas detrás de ese título. The Precious One Gilbert, Rey González y mil personas más. Pero este 25 de noviembre, por orden de la gerencia, específicamente del mismo Edi Colón, que creó el evento Noche de Campeones Macabro, el temible tendrá que defender el campeonato de Puerto Rico esa noche. Ocho de la noche en Moca. Mientras tanto, el Nene y Thunder elevan a uno de los reguetoneros con doble catapulta. Busca el conteo del Superman Boricua. Y solamente llega dos. Oye, déjame decirte, Michael Morales, que la cosa está caliente entre Mr. Rey y Rey González. Y Macabro, Macabro el campeón de Puerto Rico. El hombre que ahora ese título está luciendo. Macabro ha llegado para quedarse como campeón. Pero Rey González se ha empeñado en quitarle el campeonato. Y sabemos que hijo del Enigma llegó el Super Classic. Llegó a Guayanía por primera vez y se vio cara a cara con Diego Luna. La promesa le dice, yo soy el campeón. Yo tuve que sudar. Yo tuve que sentarme en ese banco para llegar hasta donde estuve. El hijo del Enigma llegó y en su primera noche quería retar por el campeonato. Diego Luna le dice, llega aquí y gana a tener una oportunidad. Y efectivamente, en Guayanía se ganó la oportunidad. Y ahora, frente a frente, uno a uno, por el campeonato mundial junior completo de la WWC, la promesa Diego Luna de Arroyo, Puerto Rico, expone ante el Super Classic, el hijo del Enigma. Bueno, la cosa caliente en que el Consejo Mundial de Lucha Libre, y también, oye, lo que ha pasado entre Gilbert y nada más y nada menos que Saban, esto trae cola para Noche de Campeones. Y hablando de Noche de Campeones, sabemos que ya el reto fue lanzado y aceptado y fue la primera lucha oficial, el campeonato de la televisión en juego. Jovan, quien en un momento dado fue conocido como el Hostil. De hecho, deberían dejarnos sugerencias para su nuevo nickname, el Santo, el Bonachón, lo que ustedes quieran, pero ya no es Hostil. Jovan va a estar defendiendo, ¿qué rayo? Va a estar restando al informante por el campeonato de la televisión. Pero Axel, sabemos que donde está el informante está toda la jauría, y por la jauría me refiero al señor Anthony Stephanie Amalbert. Mira cómo viene ahí, tremendo brazo que le aplica, se lo está preparando ahora al nene, mira cómo lo tiene, lo invierte, se lo lanza al nene y el nene le aplica un botazo ahí, se equivocó y ahí se lo llevan con ese tremendo impacto, busca la cuerda, se lanza con la plancha, no había nadie. Yo te tengo el nuevo nombre de Jovan. ¿Cuál es Axel? El que se vende por pesetas. Axel, yo creo que esto es una falta de respeto, el pesetero, suena bonito. El pesetero, el pesetero. ¿Qué rayos yo hago dándote la razón en esto? Es que es imposible no querer a Axel Cruz. Usted es abogado y sabe que yo lo que digo es verdad. Bueno, no puedo negarlo, si estuvo extraño que se haya vendido por una migaja, pero sabemos que el campeonato de la televisión estará en juego, y hablando de juego, el señor Anthony y de Amazonas la guerrera no jugaron anoche en Guayanilla, se dieron con todo. Y esa publicación controversial del señor Anthony, que él reveló algo que no sabíamos, y es que Amazonas casi pierde la vida la primera vez que compartió el cuadrilátero con ellos en Guayanilla, le bajó la presión, le bajó el azúcar, y mientras ellas se la llevaban al camarino y fue atendida por paramédicos, ellos le deslocaron el hombro a JC Jax por primera vez, a quien le deseamos una pronta recuperación. Así que la cosa entre el señor Anthony y Amazonas parece que va para largo. ¡Oye, Axel! ¡Lining! Ahí viene un Lining. Muchos años atrás, ahí tratando de ayudar, y mira cómo se lleva ahí, aparte de los reguetoneros, ha entrado ahí al ataque también. Axel, lucha libre online también en la casa. Síguenos en todas nuestras redes sociales, pero lo más importante, sigue las redes de WWC Puerto Rico, disponibles en Instagram, en Facebook, en el canal de YouTube, en Twitter, en Threads, y menciono todo esto porque el árbitro se está dando el lujo del universo para llegar al conteo. ¡Cuéntale 105, muchachos! ¡Uno, dos! Y el conteo llega a tres. La artillería pesada con la asistencia de Lining y el nene en la esquina de Thunder se lleva la victoria en este clásico del 2002. ¿Quieres mi campeonato de Puerto Rico, Gilbert? ¡Tú también! ¡Ja, ja, 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 ja! Así es la avaricia, que hace pensar que eres invencible, que puedes alcanzarlo todo y robarle la gloria a quienes realmente la merecen. Pero esa avaricia es la que te va a hundir en el fracaso. ¡Gilbert! ¿Quién te crees, maldito mediocre? ¿Qué te hace pensar que cuando nos enfrentemos en boca en noche de campeones, vas a tener lo que se necesita para quitarme mi campeonato de Puerto Rico? ¡Ja, ja, 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 ja! Lo que nos diferencia a Gilbert es que yo no soy avaro. ¡Soy temible! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Gilbert, juguemos! ¡Gilbert! WWC, la Administración Municipal de Moca y su alcalde honorable, Ángel Beto Pérez Rodríguez, presentan el Súper Evento Noche de Campeones, el sábado 25 de noviembre a las 8 p.m. en el Coliseo Doctor Juan Sánchez Acevedo de Moca por el Campeonato Universal, Intelecto 5 Estrellas versus el primer retador, el Hombre de la Revolución, Zion RT1 por el Campeonato del Caribe, el más importante de su generación, Rey González, versus el líder del nuevo orden, Savant. Por el Campeonato de Puerto Rico, el hombre que no es fácil, Gilbert, versus el temible Macabro, en lucha de reglas extremas. Por el Campeonato Mundial en Parejas, la Artillería Ilegal, Lightning y Chicano, versus las Máquinas de Dolor, Black Payne y Niam, lucha mixta, The Showman, Mike Nice y la Guerrera Amazona, versus Brian Idol y Natalia Markova, desde la NWA, lucha de venganza por el Campeonato de la Televisión, el hostil Jovan, versus el informante, acompañados por el señor Anthony, y la jefa Stephanie, por el Campeonato Mundial Junior completo, Hijo del Enigma, versus Diego Luna, para seleccionar a los primeros retadores al Campeonato Mundial en Parejas, Los Inmortales, versus la Seguridad del Nuevo Orden, además, Brandon The Skater, versus la otra parte de la revolución, llega temprano, que desde las 6 de la tarde, podrás compartir con Rey González y Gilbert, entrada general 20 dólares, y menores de 10 años entran gratis, acompañados por un adulto, aceptamos ATH, Visa y Monster Car, somos WWC, el otro mundo. Licenciada, se llamará Román Pagán, abogado y notario, casos de familia, civil, criminal, herencias, declaraciones juradas, información, 939-286-0005, calle Pablo Casal, número 7, Mayagüez, licenciada, se llamará Román Pagán. y no se llama Román Pagán, y luego del clásico, viene ahora la sección que todo el mundo está esperando, la que tiene más rating, la sección, llegó, el campeón, te guste o no te guste, Michael Morales Torres, vamos a ver el campeón. Gracias Axel por esa introducción, pero sin más preámbulo, le damos comienzo, a la sección número 1, la sección de más rating, la que usted quiere ver a través de guapa y guapa América, llegó, el campeón, y esta tarde, como pueden ver, no es de celebración, aunque anoche, pudimos desquitarnos un poco, todas las faltas de respeto, queda mucho camino por aquí, y voy a ser bien específico, con quienes son, Mike Nice, Intelecto 5 Estrellas, Chicano, Lightning, The Precious One Gilbert, y la rata más grande, el que se va a llevar la mejor parte del campeón, Mr. Bates, entre ellos, esto es una amenaza directa hacia ustedes, y lo que pasó anoche, es solo el comienzo, pero tenemos un compromiso más adelante, que ya lo pude ver todo, y lo pude ver bien claro, y lo recibo, con las manos abiertas, porque ahora Rey González, es retador número 1, para el campeonato del Caribe, que es bueno tener conexiones en la oficina, ¿verdad? pero tú sabes por qué yo la cojo con manos abiertas, porque me quedé con las ganas, de seguirte rompiendo la cara, porque esta vez, cada vez que te veas, te voy a seguir saltando a golpes, porque me quiero desquitar, lo que me hiciste, lo que provocaste, me lo quiero desquitar, y por eso cojo esa lucha, con brazos abiertos, para seguirte caminando, y en noche de campeones, ¿tú te crees que me vas a quitar el campeonato del Caribe? Estás libre, te voy a romper, y tú sabes quiénes más, van a estar celebrando ese día, mis muchachos, la seguridad del campeón, ¿tú sabes por qué? porque ya están un paso más cercano, a los campeonatos, y ahí que van, Inmortales, lo que pasó anoche, es el preámbulo, de lo que va a pasar, en noche de campeones, una estipulación, el ganador, es el primer retador, de los campeonatos mundiales, en pareja, así que prepárense, porque en noche de campeones, los vamos a dejar tirados, en el piso sangrando, como que somos la mejor pareja, que hay aquí, en el Consejo Mundial de Lucha, eso es así, son la mejor pareja, en el Consejo Mundial de Lucha, y pertenecen al equipo, más despiadado, el nuevo orden, y todo el que se meta, con nosotros, va a tener el mismo resultado, dile ahí, a Dios, noche de campeones inmortales, yo espero que ustedes, vengan decididos, si decididos, a ser pateados, y a ser piso fiados, porque cuando se trata, de los campeonatos mundiales, en pareja, nosotros vamos para el frente, porque el que se mete, con nosotros, se une, se le acaba, el guiso, se le acaba el guiso, como a todos los miembros, como a todo el mundo, que se rió, todo el mundo, que intervino, todo el mundo, que hizo posible, que hicieran este crimen, contra mí, si ustedes se creen, que ustedes están tranquilos, están a salvo, están bien equivocados, todo el camerino, está bajo amenaza, y tú sabes, quiénes son los primeros, que van a sufrir, en noche de campeones, chicaros, de ahí, pues que hay una lucha, de reglas extremas, contra nada más, y nada menos, que el poder del dolor, y yo les di una sola instrucción, que esa gente, no salga, caminando, destrocenlo, y entreguenme, su cuerpo, hecho pedazos, dile a Inean, la fuerza imparable, que el objeto inmovible, están juntos, no hay fe, no hay esperanza, hay oscuridad, hay tristeza, y está la amenaza inminente, de que no solamente, los campeonatos mundiales, en pareja, de una forma u otra, regresan al nuevo orden, los días están contados, chicanos, lightning, van a entender el mensaje, porque el dolor, es un mensaje universal, más claro, que el agua, si ustedes se creen, que ya cogieron pelas, y golpes, y ya están a salvo, están equivocados, el nuevo orden, viene más vicioso, viene más, aguerrido, y viene listo, para cobrárselas todas, así que prepárense, para pagar, las últimas consecuencias, y en especial, los nombres, que yo mencioné, si ustedes no están a salvo, y en su casa, si no estás con el nuevo orden, estás, señores y señores, vamos para el coliseo de Moca, al gran super evento, noche de campeones, tremenda cartelera, prácticamente todas las luchas, de campeonato, campeonato universal en juego, campeonato de Puerto Rico en juego, campeonato mundial en pareja en juego, y campeonato del Caribe en juego, y ese es el campeonato, en el que voy a ir en busca, cuando me enfrente a ti, Sabah, eres el actual campeón del Caribe, pero las cosas, contigo no andan muy bien, sé que estás frustrado, estás con la cabeza, cabizbajo, y eso, son síntomas de derrota, y eso es lo que voy a hacer, el próximo sábado 25, en el coliseo de Moca, celebrando noche de campeones, Rey González va a subir como retador, y va a bajar como el nuevo campeón del Caribe, así que Sabah maldita sea prepárate, porque obviamente noche de campeones, el sábado 25, en el coliseo de Moca, Rey González, te va a dar, Hacke Master, próximo sábado 25, es la hora en que los inmortales, vuelven al camino de gloria, el camino, que nunca se ha perdido, el camino por derecho propio, a los campeonatos mundiales en pareja, donde todo Puerto Rico, nos quiere ver, es la hora Oli, es la hora de retomar, esos campeonatos, y nada más y nada menos, ni que con la seguridad, seguridad nuevo Oli, estamos listos, estamos preparados, ese camino ya está atrasado, y el sábado 25 de noviembre, en Moca, noche de campeones, será la noche de los inmortales, y esa, es la verdad, y es, absoluta. Le invitamos a hospedarse, en el Coral by the Sea Hotel, localizado en la exclusiva, área turística de Isla Verde, cómodas habitaciones, con acceso a internet, y cable TV, pruebe las delicias de Piuvelo, y platos Restaurant and Bar, a pasos de la playa, y bien cerca del aeropuerto, para reservaciones, llame al 787-791-6868, o acceda a nuestra página, en el internet, www.coralbythesea.com, Este segmento, es traído a ustedes por, Multinational, al renovar tu marmete, no te arriesgues, escoge tu seguro compulsorio, campeón con, Multinational. Bueno, ya vimos la sección, llegó el campeón, y un consejo para ti Michael, tú eres un muchacho joven, yo te aprecio, te conozco desde que tenías, como 8 años, no te metas con Saban, porque Saban ahora, está decidido, acabar con el que sea, si Axel, Saban debería estar dejando, de copiar mi look, yo lo tenía antes que él, calvo de barba, se le ve bien, fuera de broma, sigue con los chistecitos, a ver si los dientes te quedan, así que el próximo sábado, a la una de la tarde, no se pueden perder, super estrellas de la lucha libre, por aquí, por Guapo América, y Guapa Televisión, y se aproxima, Noche de Campeones, Noche de Campeones, sábado 25 de noviembre, 8 de la noche, con Luis Juan Sánchez, Acevedo en Moca, todos los títulos en juego, todo puede ocurrir, el mismo canal, WWC, Guapa y Guapa América, a la una de la tarde, buena aventadura, que va a durar poco, jajaja,